Acá llegaron un paquetito que pedí de Innova Sports Son unos tenis, una gorra y una playera Vamos a abrirlo Aquí está, acá no Y listo ¿Y qué llegó? Llegó una gorra de Jordan Jordan Pro Son de las que son una medida única Vamos a ir moviendo Llegó una etiqueta chida de Jordan Luego Una playerita de Adidas Bastante chida La compré con una promoción de ¿Qué comprabas? Dos mil pesos Te daban cuatrocientos de descuento Y lo que más me interesó Como tarjetita de Legends Y los tenis Son unos tenis Nike No son caras No son edición especial Ni nada mamalones Ni nada Sinceramente los tenis Me gustaron bastante Están metiendo Estos tenis no me gustaban antes Este tipo de forma Porque yo antes Hace mucho jugaba tenis Entonces siempre compraba tenis Para jugar tenis Pero Últimamente Tengo unos negros Como estos Pero totalmente negros De tela Y ahora decidí comprarme Estos en mil trescientos En el nuevo Sport Estaban igual En todas las tiendas Pero no había tallas En otras tiendas Están bastante chidos Me gustan los colores La combinación Hay en negro Tengo todo negro Hay otra combinación De colores Igual les dejo el link En la descripción Pero está bastante bien Está chido Están sencillitos Para correr creo La verdad que yo no corro mucho Pero es nada más como para Digo un trescientos pesos En nuestra cara Comparación con otros tenis Que cuesta Dos mil tres mil Cuatro mil cinco mil pesos Esa poqueta acá Una lengüeta Adentro pues Se ven que están súper cómodos Tienen como mezcla Entre No sé si esto sea plástico O piel Pero están chidos La textura Esta me gusta Y ya Como ven Si les gusta No sé mucho De estar comprando tenis Pero me gustaron bastante Y decidí hacer lo mismo Estos tenis Son los Nike Legend 2 Si Nike Legend Son modelo A2 Ok Ahí se los dejo Hasta luego Los dejo Gracias por ver el video.